Gracias por continuar con nosotros la superintendencia de servicios públicos domiciliarios estuvo hoy en la ciudad de Cartago el objetivo tomar algunas decisiones con relación a la suerte que correrá con las empresas municipales de nuestra ciudad recordamos que se encuentra intervenida por la super La superintendente de los servicios públicos domiciliarios estuvo en la ciudad de Cartago en una visita consultiva con el gerente encargado de las empresas municipales con el objetivo de analizar varios aspectos que hacen parte de la intervención que las superservicios realiza la entidad y también para responder a la gran incógnita que ha surgido recientemente de si realmente en Cartago será o no privatizada La decisión tomada no hay hoy todavía con respecto a Cartago lo que hemos hecho hoy como superintendencia es cerrar un ciclo de mesas que traíamos programadas desde el año pasado esperando una propuesta del señor alcalde municipal que nos pidió a nosotros un plazo en el mes de enero para poder presentar una propuesta como autoridad como responsable de la prestación de los servicios públicos Él hoy después de haber hecho un análisis de una propuesta que presentó el sindicato yo quiero aprovechar los medios de comunicación y decir en este espacio la superintendencia aperturó las convocatorias propuestas iniciativas de todas las voces sociales de la ciudad para nosotros recibir propuestas de solución frente a Cartago Y solamente hasta el 8 de marzo recibimos una de la organización sindical y hoy hemos recibido y escuchado la del señor alcalde ¿Qué viene ahora? Ya se cierra este ciclo de mesas abiertas a los vocales, a los veedores, a la organización sindical y a los gremios de la junta consultiva La superintendencia evaluará y tomará la mejor decisión Escuchando miembros de la organización sindical muchos no comparten la propuesta que presenta el señor alcalde, otros sí El tema es financiero, efectivamente la propuesta que nos ha presentado a nosotros la organización sindical implica una capitalización del Estado o Gobierno Nacional Que es un tema que se sale de las manos porque no sería posible Ahora vamos a evaluarla del señor alcalde y tomaremos la decisión en el menor tiempo posible Aprovecho y aclaro aquí nadie ha venido a entregarle la empresa EPM Se especula demasiado y los medios de comunicación de verdad no deberían de prestarse a eso ¿Por qué? ¿Cómo vamos a decir nosotros que es que hoy vengo yo a entregarle la empresa EPM? O aguas de Manizales o aguas de Pereira, por favor La decisión que se tome aquí tiene que ir sujeta a una convocatoria pública Donde se presenta todo operador que esté interesado en decir Yo sumo el negocio de energía si está interesado y tiene el músculo financiero necesario Para soportar y respaldar primero las deudas pretoma Cuando nosotros entramos a tomar posesión quedaron 17 mil millones en deudas pretoma Que quien asuma el negocio tiene que empezar por tener esos recursos Para poder respaldar esa deuda porque si no entrarían los embargos directos a Encartago de manera inmediata Segundo, tiene que tener una capacidad financiera para seguir respaldando la compra de energía Porque es que estos son mensuales mil, dos mil millones para poder soportar a XM y no tendríamos cómo Entonces como mínimo tendríamos que estar hablando de 35 mil millones a un operador que quiera entrar Asumir el tema de energía de Encartago Pero hoy no podemos decirle a los cartagüeños que nosotros vinimos a entregar la empresa Eso no es verdad, la empresa sigue siendo de los cartagüeños El señor alcalde presentó una propuesta que será evaluada por nosotros Tenemos el pronunciamiento oficial Iniciaron sesiones extraordinarias en el Consejo Municipal de la Ciudad de Encartago Aquí alguna de las intervenciones que han tenido los concejales Entre ellos el presidente de la entidad edilicia, Carlos Eduardo María El Consejo Municipal comenzó con el periodo de sesiones extraordinarias este martes 29 de marzo Donde algunos temas de interés para las ciudades serán debatidos Y por supuesto, los proyectos de acuerdo que el Ejecutivo presentó Honorables concejales Con toda consideración remito al Honorable Consejo Municipal del Decreto Número 038 Del 29 de marzo de 2016 Por medio del cual se convoca al Honorable Consejo Municipal de Encartago A sesiones extraordinarias Cordialmente, Julio César Valencia Carvajal, Secretario Jurídico Decreto 038, 29 de marzo El Alcalde del Municipio de Encartago, Valle del Cauca En ejercicio de las facultades que le confía la Constitución Política En su artículo 315 Ordinal octavo de la Ley 136 de 1994 En su artículo 23, parágrafo segundo Considerando A Que conforme el parágrafo segundo del artículo 23 de la Ley 136 de 1994 El Alcalde podrá convocar a sesiones extraordinarias Al Honorable Consejo Municipal En oportunidades diferentes de las de las sesiones ordinarias Para que se ocupe exclusivamente De los asuntos que se sometan a su consideración B Que se hace necesario convocar a sesiones extraordinarias Al Honorable Consejo Municipal de Encartago, Valle del Cauca Para que se ocupe en forma exclusiva Del siguiente asunto Estudio y apuración de los siguientes proyectos Proyecto de acuerdo Número 005 Por medio del cual se crea Conforme y organiza El Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres Del Municipio de Encartago, Valle del Cauca Y se evita notas de inspecciones Proyecto de acuerdo número 006 Por medio del cual se autoriza Al Alcalde Municipal de Encartago Para afiliar al Municipio A la Federación Colombiana de Municipios ¿Sí? Que es competencia del Alcalde Municipal Convocar a sesiones extraordinarias Para que se ocupe exclusivamente Del trámite y decisión De los proyectos de acuerdo ya referenciados En mérito de los puestos de decreto Artículo único Convóquese Al Honorable Consejo Unipal De Cartago, Valle del Cauca Por un término de 10 días Contados a partir del martes 29 de marzo de 2016 Hasta el lunes 11 de abril Del año 2016 Uno de los delincuentes Según las autoridades de policía Con el alias del Juangui Fue capturado aquí en la ciudad De Cartago Operaban en la cordillera Aquí está la información En Cartago Fue capturado Johan Augusto Oesa García Alias Juangui Presunto cabecilla Del brazo armado De la estructura criminal La cordillera Sindicado por el delito De concierto para delinquir Agravado con fines De narcotráfico En concurso Con homicidio Tráfico de drogas Y extorsión La detención Fue adelantada Por unidades De la Policía Nacional Adescritas A la Dirección De Investigación Criminal A Interpol En coordinación Con la Fiscalía General De la Nación Tras labores de seguimiento Las autoridades Lograron establecer El paradero De este peligroso delincuente Desarrollando así Una operación Que permitió Su arresto En momentos En que se movilizaba En un vehículo Este sujeto Se desempeñaba Como hombre de seguridad Y confianza De Ferney Vélez Hernández Alias Garra Actual líder principal De la mencionada Estructura criminal Que delinca En el eje cafetero Asimismo Era el encargado De direccionar Las acciones delictivas En la ciudad de Pereira Y sus alrededores En su contrapesa A una notificación Mediante circular azul De Interpol Y dentro de su prontuario Directivo Es señalado De ser el encargado De coordinar Los homicidios Y otras acciones Cometidas por la red De igual forma Utilizaba estrategias Para el financiamiento Estructural Mediante la modalidad De gota a gota Con cobros excesivos De intereses Despojando a sus víctimas De inmuebles O bienes Mediante la obligación Del traspaso De los mismos Se estableció Mediante actividades De recolección De información E investigación Que esta estructura Criminal Habría consolidado Su accionario delictivo En diferentes municipios De los departamentos Del Valle del Cauca Rizaralda Caldas Y Quindío Contando como principales Fuente de financiación En narcotráfico Tráfico local De estupefacientes Extorsiones Entre otras En el desarrollo De la operación Se logró la incautación De documentación falsa Con la que este sujeto Se haría identificar Al momento de su captura En la ciudad de Cartago Pese a que durante Las audiencias preliminares No aceptó los cargos Que le fueron imputados El juzgado sexto Con funciones de control De garantías de Pereira Determinó cobijarlo Con medida de aseguramiento En establecimiento carcelario Siendo recluido En la cárcel de Buga En muchas oportunidades Como medio de comunicación Hemos estado con la comunidad Que se ha visto afectada Por el tema de los barrancos Aquellas viviendas Que están construidas Construidas en estos sectores Y que lógicamente Se ven muy afectadas Vamos al sector De la Loma De las Huacas Y el problema Que tienen hasta el momento Pero cuál es la respuesta Que dan las autoridades competentes En este caso La actual administración municipal Dialogamos con el ingeniero Mauricio Espina De infraestructura Sobre este tema Después de conocer en detalle En múltiples oportunidades La situación que viven Los habitantes De la Loma De las Huacas CNC Noticias Llegó en busca Del secretario De infraestructura Para darle una respuesta A esta comunidad Frente al difícil panorama Que están afrontando La preocupación También es mía Desde luego Digamos En representación De la administración Como secretario De infraestructura Pero Que comentarles Nosotros Hemos hecho Lo que hemos tenido Que hacer Desde el punto de vista De seguimiento Y evaluación De esta situación Días pasados Yo solicité Un comité técnico Con la presencia De la interventoría Del contratista Y pues nosotros Como administración municipal La interventoría Cabe decir Que es una empresa De Bogotá Que se denomina Consorcio Fábrica 2013 Y esta interventoría Digamos que es auditada Por FONADE El ingeniero contratista Es el ingeniero Luis Fernando Ramírez Y pues Nosotros como tal Estamos haciendo El seguimiento De esta situación Que se está presentando Y cuál es En este momento Las obras están Suspendidas Y llevan suspendidas Creo que más de 90 días A raíz de que Hay unos ítems Que no han sido Todavía Digamos Armonizados Entre contratista E interventoría Después de La realización De ese comité Que yo solicité Pues lo que hicimos Fue Que se evitaran El cruce de oficios Y que se hiciera Una mesa de trabajo En Bogotá Y efectivamente Sí se hizo Y ya digamos Que se avanzó Un 90% De la situación Que se estaba presentando Que de hecho Es una situación crítica Porque las obras Han estado suspendidas Única Exclusivamente Por esa situación En referencia El funcionario Manifestó Que el objetivo Es que los interventores Reanuden Labores urgentes De hecho Yo le estoy escribiendo Yo he escrito nuevamente A la interventoría Para que Lo antes posible Y de manera urgente Se dé el reinicio A estas obras Porque Digamos que La mayor afectada Es la comunidad De estos barrios En donde se están Haciendo estas obras Entre ellas La loma Las huacas Que creo que es El tema más crítico Porque allí Hemos evidenciado Que el talud Que se ha ido Saturando con las lluvias Pues ha estado fallando Esa situación Es de pleno conocimiento De la interventoría Es de pleno conocimiento Del contratista Inclusive yo solicité En la visita Que hicimos Cubrir La totalidad De ese talud Con un plástico Para evitar la saturación Eso Tengo entendido No se ha hecho Pero Nosotros Como administración Digamos que Hemos tomado Las cartas En el asunto Hemos hecho Las notificaciones Pertinentes A la interventoría Y lo que esperamos Es que En lo que queda Esta semana Y en los próximos días De la semana siguiente Se esté Al reinicio A estas obras Vamos a una pausa De comerciales Ya regresamos Con más informaciones ¡Gracias!